que esto está tirado se considera el experimento consistente en lanzar una moneda y un dado vale, tiene una moneda te puede salir cara o cruz voy a hacer un árbitro y luego tiene un dado y del dado te puede salir depende pero vamos a suponer que ¿qué? la demás ¿qué? solo un dado si fueran más friki pues sería un dado de rol y yo tendría más pero no somos tan friki a ver, somos friki pero el otro día en el bar del instituto nos tuvimos que reír ¿por qué? porque el que hay allí se llama Gregorio y le conté el chiste dice, ¿cómo se dice Gregorio en élfico? dice, ¿cómo digo? el del bar y no sabían el chiste dice obtener una cruz en la moneda y un 5 en el dado pongo, para hacer este ejercicio ¿cuál es la prueba de que salga cara? 50% y cruz un medio tú le vas a dar el 50% a los economistas a los ladrones ¿vale? no, es que son gente que van a hacer una carrera para aprender a robar porque nada, ya está voy a aprender a robar además que lo dicen yo le voy a ir a ir a un banco a engañar a la gente una carrera que te enseñan a engañar a la gente para robarle que no engañen a nadie que no vayan de guay no, vaya eso porque luego dice una compañera que tiene economía no, es que nosotros tenemos que educar y la economía es muy importante porque hay que enseñar a la gente para que vayan los guantes y no la engañen o sea, que tú me estás diciendo a mí que tú tienes que enseñar algo porque hay gente que engaña de verdad directamente y tú la tienes que enseñar para que no la engañen tus propios compañeros economistas pues me lo estás dejando muy fácil hombre, yo no conozco ninguna asignatura yo no enseño matemática para que no engañen a la gente ni informática enseño para que aprenda y haga cosas vamos, si tú crees que hay que enseñar a la gente para que no la engañen tú misma te lo estás echando tú encima pues no, porque es muy importante digo, sí, sí es que la economía también economía es para ayudar a la gente digo, sí, sí, ya lo veo ya lo veo cómo ayudan venga, probabilidad que salga cru y cinco yo lo siento pero yo no yo no soy como otros que no dicen en los vídeos para no caer mal para tener más visitas yo lo digo no le gusta a un economista pues mira no robes no le robéis a los viejos no, pero no se lo hace a mucha gente que no tiene que conoce el mundillo entonces no, no, no no se hace en el lío no, 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 no se hace en el lío una cara cara y número menor de tres en el dado cara un medio menor de tres ¿cuántos números hay? pues 12, 12, 6 ya está obtener una cara en la moneda y par en el dado un medio por un medio porque par hay tres números sigo todavía estarán